hola a todos y bienvenidos de vuelta nuevamente a esta serie de vídeos de micro profile el día de hoy ya vamos a dar un pequeño salto y vamos a comenzar con las apis de micro profile si se han perdido la serie de vídeos anterior pueden verlo en el playlist de micro profile pero en esencia todas las apis heredadas desde yakarta ya fueron analizadas con diferentes implementaciones ahora bien cuál es la diferencia a partir de acá generalmente cuando nosotros hablamos de micro servicios la alternativa suele ser una arquitectura monolítica pero para implementar micro servicios necesitamos resolver varias situaciones o escenarios a través de patrones ampliamente reconocidos y el primero de estos patrones o probablemente el que primero se topan la mayoría de personas es micro service chasis que es un micro service chasis una herramienta o framework que me permita implementar de forma fácil el resto de patrones por algún lugar les voy a dejar un vídeo de un poco una discusión un poco más profunda respecto de los patrones pero las apis de micro profile su objetivo primario es implementar algunos si no los más importantes de estos patrones entonces cuando ustedes ven config resclient open api tracing fault tolerance eventualmente lo pueden ubicar dentro de los patrones de situaciones a resolver con micro servicios y la herramienta clásica para implementar estos patrones de forma rápida es optar por un micro service chasis en el cual las implementaciones de micro profile son ese micro service chasis ahora bien que es config micro profile config en general es una especificación evolucionada a partir de algunos de los frameworks que ya existían dentro de ya probablemente el más importante sea apache tamaya para hacerles franco para mí fue uno de los que más inspiró a la externalización de la configuración y también les puedo mencionar del dash bike config en el cual también tenemos externalización de la configuración ahora cuál es el objetivo de la externalización de la configuración como nosotros estamos hablando de aplicaciones cloud native una aplicación es cloud native en el sentido de que se crea desde el inicio para ejecutarse en un entorno de nube entonces tenemos el entorno de desarrollo donde actúo yo como programador el entorno de despliegue donde lo más tradicional hoy en día es empacarlo en docker y el entorno de la nube donde lo ejecuto que puede ser algo como ver metal ejecución directa de un ya hasta lo clásico que sería despliegue en un encuestador como kubernetes o mesos entonces el patrón de externalización de la configuración nos dice que nosotros debemos de programar las aplicaciones de tal forma que su comportamiento pueda cambiar en cada uno de estos entornos sin necesidad de recompilar o reempacar la aplicación y esta vez es choca mucho con los desarrolladores java porque el desarrollador java tradicional está acostumbrado a configurar sus aplicaciones en archivos web xml en archivos properties o incluso los más clásicos en propiedades estáticas constantes dentro de un archivo en java entonces este es uno de los patrones más simples y el día de hoy vamos a utilizar gelidon proyecto ahora bien que es gelidon gelidon es un micro framework patrocinado por oracle que también es desarrollado como proyecto de software libre y es una implementación desde cero entonces es un microservice chasis que nació ya dentro de la era de microservice chasis y su objetivo es integrar diversas herramientas dentro del ecosistema de microservicios entonces tenemos open jdk micro profile tiene como servidor web net y una implementación de jacks rs con jersey compatibilidad con open tracing open api y probablemente lo que lo haga más interesante es que se puede compilar a código nativo con graal bm lo que significa que en lugar de desplegar nuestro código sobre una máquina virtual de java podemos pedirle a graal bm que prepare un compilado y este compilado va a incluir de una vez una máquina virtual especial que se conoce como su long bill entonces se puede ejecutar directamente en el sistema operativo y aunque la velocidad de desempeño baja como con todo ejecutable nativo versus jvm digámoslo así es bueno para escenarios donde tenemos que arrancar el servicio rápido porque arranca así segundos y también es bueno porque consume menos memoria porque ya todo está compilado entonces no se gasta memoria en preprocesar los archivos de bico entonces tiene algunos traidos pero en general junto a cuarcos y micrón otros suelen ser los frameworks estrella de java en la era de microservicios ahora bien cómo lo vamos a implementar si tiene más dudas de los patrones el recurso de chris richardson que es un recurso clásico en microservices a yo les puede servir para evaluar un poco más al respecto de lo que van a necesitar para crear microservicios hoy vamos a arrancar entonces con gélido y voy a cambiar mi pantalla entonces arrancó una terminal y cómo funciona gélido estamos dentro de sandbox microprofile y aquí tenemos todos los demás entre las cosas interesantes que tiene gélido es que gélido no tiene una utilería para iniciar proyectos ahora bien existen dos tipos de gélido un gélido ese el cual se enfoca en hacer lo más pequeño posible los microservicios entonces tiene un framework totalmente reactivo y noten que el estilo de programación es básicamente a partir de programación funcional pero también existe gélido mp que es una implementación de microprofile y utiliza las apis de microprofile para abstraer lo que hace gélido ese cuando escoger uno u otro gélido en ese probablemente si su microservicio es muy pequeño es solamente ingesta de datos gélido en mp para algo más generalista donde ya van a tener persistencia de datos o sus desarrolladores están acostumbrados a gélido mp o microprofile y en esta línea gélido tiene una utilería de línea de comandos denominada como gélido en cel el ley y la pueden encontrar directamente en github cuál es la gracia si lo quieren ver así de gélido en cel ley que es una utilería de línea de comandos para controlar la ejecución la existencia y creación de nuevos proyectos y en general una funcionalidad que a mí me gusta mucho que es el developer loop que cuando activan el developer loop similar a como lo que vimos en open liberty y wildfire bootable yard se inicia un modo de despliegue y constantemente está verificando cambios en nuestra base de código entonces vamos a arrancar un proyecto entonces yo ya tengo instalada gel y don se lee en mi sistema vamos a hacer zoom así es posible ok entonces yo ya tengo instalado gel y don se lee en mi sistema y correspondo con un gel y don como primer paso entonces les pregunto si quieren un proyecto con microprofile o gel y don se en esta ocasión voy a ejecutar con microprofile si aún no tienen mucha experiencia en microprofile docker o kubernetes existen dos es tres starters un ver que es el mínimo que es el que vamos a utilizar el día de hoy un quick start que ya trae preparado algunas implementaciones de código de microprofile y también un docker file y un archivo para despliegue en kubernetes y uno que incluye persistencia con bases de datos en una base de datos en memoria h2 similar lo que hacen los servidores de aplicaciones yo voy a elegir el mínimo este se va a llamar demo config el paquete es el que hemos estado utilizando como con fin y listo todavía no inicio el de lo menos al finalizar lo que van a obtener es un folder con el nombre del arquetipo y lo podemos renombrar desde ver mp hacia democonfig que es el que hemos estado utilizando entonces abrimos un ida y nuevamente al ser un proyecto en maven está reconociendo las dependencias y la estructura del proyecto entonces esto lleva algunos segundos y mi proyecto ha sido reconocido ok nuevamente si nosotros observamos el pom xml como hemos hecho en otras ocasiones tiene algunas particularidades primero noten que la dependencia estrictamente hablando no es microprofile sino es un empaque especial de gelidon microprofile gelidon microprofile trae varias cosas listas lo pueden ver en external libraries incluidas por supuesto las apis de microprofile pero el paquete de gelidon microprofile además de incluir todas las apis que yo tengo acá también incluye las implementaciones porque como en esta ocasión yo no estoy corriendo sobre un servidor sino es un framework que trabaja básicamente teniendo todas las bibliotecas además de esto incluye una dependencia conocida como yandex y yandex en pocas palabras es un indexador de cdi con que objetivo cdi como lo vimos en otro video es un framework de inyección de dependencias yandex lo que hace es preprocesar todo ese código para que sea posible ejecutarlo también en inyección de la configuración o inyección dinámica inyección de dependencias vamos a mover estas hojas que se ven feas ok bueno entonces posteriormente ya viene preparado gelidon para ejecutar nuestra primera compilación y sinceramente microprofile config es una API fácil entonces la vamos a programar de una vez lo primero que van a notar es que gelidon por defecto no utiliza una clase activadora sino que de una vez utiliza la ejecución de controladores en jax rs y dentro de resources el ver meta al mínimo preestablece propiedades de configuración entonces sobre este vamos a trabajar procedemos entonces a crear nuestra clase y a este le vamos a llamar demo resource o demo control dependiendo cual sea la la nomenclatura con la que ustedes conozcan los endpoints y como primer paso la anotamos y a este le vamos a llamar demo config ok podremos entonces tener un método que obtiene la información a partir de un matcher con el verbo get y podríamos retornar información estática ahora como podemos probar esta aplicación dentro del proyecto entonces utilizamos gelidon def y inicia el development loop entonces la primera vez prepara e indexa todo lo necesario y en cuestión de dos segundos este sea probablemente uno de los microfaringos más rápidos yo ya tengo listo el servicio en ejecución entonces vamos a abrir postman para probarlo cerramos todos los demás y decimos localhost 8080 diagonal demo y dice que no tiene hander así que tenemos config y en demo config tenemos información estática ahora en donde entra el patrón eventualmente nosotros quisiéramos que cuando empacamos la aplicación algunos obviamente no todos los comportamientos pudieran manipularse sin necesidad de reempacar la aplicación uno de los primeros mecanismos sería crear un archivo properties pero lo que promueve microprofile config es que esta configuración sea dinámica microprofile config soporta CDI y también soporta configuración directamente con comandos porque también tiene que funcionar en microprofile perdón en gelidon SE y en algunas otras bibliotecas pero la idea es la siguiente yo puedo crear una propiedad de cualquier tipo de datos soportado por Java en este caso voy a utilizar string y sobre esta propiedad utilizando microprofile config yo puedo leer desde diferentes entornos la configuración cuáles son los requisitos tengo que establecer cuál es el nombre de la configuración le vamos a denominar demo y si yo lo necesito o si no lo encuentro en algún otro lugar un valor predeterminado entonces le vamos a llamar valor predeterminado entonces la información yo la concaten con demo config forzamos el development loop pareciera estar listo y ahora cambia a valor predeterminado y en este momento me podrían decir bueno Víctor pero qué gracia tiene tener el valor predeterminado simplemente pude haberle asignado el valor a la variable pero esta información se puede sobre escribir el primer escalón sería que lo sobre escribamos a partir de un una configuración donde podemos decir que demo resource cuya propiedad es demo va a tener un nuevo valor entonces aquí decimos valor desde un archivo properties especial cuál es el archivo properties especial microprofile guión config punto properties aunque se puede manipular para que tenga otro el estándar es que si exigimos perdón si escribimos la propiedad en microprofile config la podemos inyectar en cualquier lugar de la aplicación y ahora se convierte en valor desde un archivo properties especial entonces estoy sobre escribiendo pero podrían decirme lo que me prometiste es que yo podía cambiar ese valor sin necesidad de recompilar por lo que vamos a empacar la aplicación nuevamente esto va a crear un just enough application server con todas las bibliotecas incluidas y si ejecutamos directamente el yard desde target arranca en dos segundos esto es súper rápido a mi siempre me ha sorprendido Gélido y de momento dice valor desde un archivo properties especial podría entonces manipular el entorno sobre el cual se está ejecutando mi aplicación y para esto exportamos una variable en el entorno lo cual se puede hacer en windows linux y mac y podríamos decir que la variable va a ser demo igual a valor de demostración en el entorno verificamos si fue escrita y nuevamente ejecutamos el microservicio dos segundos valor original valor desde un archivo properties especial y ahora es valor de demostración en el entorno entonces noten que cuando yo utilice microprofile config puedo cambiar algunos valores que eventualmente afectan el comportamiento de mi aplicación y sin necesidad de empacarla o de recompilarla yo puedo alterar este valor si no lo altero en el entorno por defecto lee el de properties pero si no existiera properties aún así puedo tener un default value directamente en el código ahora para que sirve todo esto eventualmente la forma de desplegar nuestra aplicación va a ser en una nube y el primer paso en las nubes modernas suele ser empacar nuestra aplicación en docker entonces vamos a crear un nuevo archivo al cual voy a denominar dockerfile aunque pueda escribir el dockerfile a mano gélido tiene preparados dentro de su documentación varios dockerfiles un dockerfile común un dockerfile con jlink para ejecutar jlink y utilizar una máquina virtual de java modular y ejecutar también el compilador con graalbm vamos a probar primero con el dockerfile y lo pueden utilizar como base lo que voy a hacer yo en este momento una vez tengo la base donde me dice que voy a arrancar con maven java 11 vamos a trabajar con gélido y eventualmente voy a empacar un jar verifico el nombre del jar que es democonfig.jar ahora bien que etapas tiene entonces este dockerfile toma como base la imagen de maven con java 11 y establece un wordbeard que va a viajar entre diversas imágenes de docker agrega el pomxml y se ejecuta la compilación para descargar todas las dependencias una vez las dependencias están descargadas entonces se empaca la aplicación junto con el código fuente y una vez empacada la aplicación o sea ya está creado el jar pasa a la segunda etapa y en la segunda etapa se copia el jar y se copian también las bibliotecas que van a ser parte de mi distribución para proceder a ejecutar mi aplicación ¿cómo la empacamos? aquí me di cuenta que el nombre es democonfig.jar como cualquier otro archivo en docker entonces docker build el nombre va a ser doctor demo config version latest docker build menos p y empieza entonces la compilación la primera vez lleva algunos segundos entonces va a descargar todas las dependencias posteriormente empaca el docker file el cual ya podemos ejecutar y posteriormente incluso lo podemos publicar en Kubernetes entonces mientras esto descarga la documentación de Heliodon Quickstart también incluye un plan de despliegue en Kubernetes que vamos a preparar nosotros y regresando en el ir entonces creamos el archivo app.yaml que es un plan de despliegue de Kubernetes para probarlo ok ¿cómo se interpreta? dentro de Kubernetes generalmente tenemos que aprender todos los objetos pero una introducción rápida sería que tenemos que saber que existe un servicio que es un punto de conexión de red al cual llegan los clientes y el servicio entonces se conecta a una o varias réplicas de mi microservicio y este funciona como un balanceador de carga y distribuidor de tráfico por otro lado el microservicio se puede empacar en lo que se conoce como deployment que a lo interno tiene un réplica set que me dice que puede arrancar con 5 copias del mismo servicio o incluso ser dinámico dependiendo de la carga de trabajo que tenga mi aplicación entonces vamos a renombrarlo de forma rápida y todo el que se llame Helidon Quickstart ahora se va a llamar demo config ok me faltó un espacio si no esto no va a funcionar el YAML es un poco delicado y exploremos entonces el contenido entonces yo tengo un servicio denominado demo config y cuya aplicación con la cual va a ser match es demo config en esta primera configuración en cualquiera de los nodos que hacen parte de mi clúster de Kubernetes lo va a exponer en el puerto 8080 luego tengo un deployment y un plan de despliegue donde puedo decir por lo menos quiero 3 réplicas de este mismo servicio y si no se encuentra presente la imagen a utilizar va a ser la imagen toxtor demo config que es la que acabo de construir bueno regresando entonces a Docker que es el paso previo verificamos si yo tengo la imagen denominada demo config y veo que hay una imagen denominada demo config en mi usuario que fue creada hace 48 segundos entonces podemos probar ejecutar docker run structure demo config y la imagen se ejecuta ahora bien esto está corriendo dentro de un container todavía no lo puedo consultar entonces primero que todo exponemos el puerto para que noten la diferencia yo expongo el puerto 8081 desde el exterior hacia el 8080 en el interior y también puedo manipular directamente el environment el entorno y digo que demo ahora la configuración va a ser config dockerizado entonces ya dentro de Docker en el 8081 tenemos que la configuración yo logré inyectarla aunque ya está empacada la aplicación en YAR y eventualmente sobre una capa en Docker entonces ya estoy pudiendo manipular la configuración todo bien una vez que está listo mi container en Docker lo puedo subir a un registro en mi caso lo voy a subir a Docker Hub y esto va a llevar algunos segundos y mientras eso sube terminamos de revisar el plan de despliegue entonces mi plan de despliegue en este momento establece que voy a tener tres réplicas para que haga match entre servicio y configuración tengo que la etiqueta de la aplicación es demo config y acá entonces yo especifico cuál va a ser la configuración del container ahora dentro del container entonces además de establecer los puertos yo también puedo establecer el entorno o el environment y decir que va a haber una variable denominada demo cuyo valor sea entorno 100% Kubernetes nuevamente tengo un servicio el servicio entonces funciona como balanceador de carga a mi plan de despliegue mi plan de despliegue contiene un set de réplicas que todas corren dentro del clúster de Kubernetes y cada una de ellas va a ser configurada con entorno 100% Kubernetes ahora bien para esta prueba yo lo voy a ejecutar sobre Oracle Cloud entonces además de tener mi servicio para mi sería interesante tener un balanceador de carga que expone a una IP pública mi plan de despliegue entonces podemos comenzar con servicio porque el load balancer es otro tipo de servicio y a este le vamos a denominar demo public config sus labels que hace parte del demo config y el spec también puedo tomar como base el node port pero en esta ocasión yo digo lo que quiero es un load balancer en mi load balancer entonces yo tengo que establecer sus puertos el puerto con el cual va a atender al exterior es el 80 y el puerto con el cual va a ir al interior es el 8080 entonces como definimos entonces el selector o hacia que servicio va a ir a partir de que conserve la misma etiqueta entonces solo déjenme verificar tengo un load balancer que significa que va a tener su propia ip selector que es demo config los puertos al exterior es el 80 el target port es el 8080 y el nombre es http entonces puedo cambiar nombre por protocol blot TCP listo ahora que tanto me puedo tardar en publicarlo en mi computadora ya tengo vinculado oracle cloud entonces puedo ver que dentro de mi cluster en oracle cloud yo cuento con algunos nodos preparados con kubernetes que fueron publicados hace dos meses aproximadamente una vez tengo lista la conexión con oracle cloud y si mi plan de despliegue está bien yo puedo hacer un kubectl apply menos f app punto yaml como va a llegar el ejecutable hacia la nube ya la publiqué dentro del registro de docker hoff es público pero eventualmente lo puedo mandar a otros registros y solo hubiera cambiado la url en imagen entonces esto lleva algunos segundos y tenemos que hacer algunos ajustes entonces este es api versión 1 api versión 1 y deployment esto está mal porque ya no es vet ya es apps v1 entonces habría que mandarles un pull request pero eso lo hacemos después ok vamos a chequear que todo esté bien esto puede haber pasado ahora me falta el selector del cual estuve hablando selector match labels y la label es app demo config simplemente data labels app expect containers vamos a probar si despliegue listo que está pasando entonces en este momento en la nube o sea en mi nube de oracle cloud se está publicando las tres réplicas y esto es inmediato porque primero que todo son pequeñitas segundo arrancan rápido entonces podemos verificarlo con kubectl get bots y en este momento ya hay tres réplicas de mi servicio las tres réplicas que yo establecí acá que tienen en particular que es mi aplicación en java y ahora está en un entorno 100% kubbernético estas réplicas a su vez se van a hacer públicas al exterior utilizando un load balancer entonces en mi load balancer yo tengo que ya se asignó una ip externa mi ip externa entonces debe de enviar el tráfico hacia alguna de las múltiples copias si todo funciona bien entonces vamos a probar que mi ip externa primero lo pruebo sin nada me dice que no hay handler esto implica también que ya está publicado Helion y si copiamos la url en torno a 100% kubbernético entonces noten tengo mi microservicio lo configure directamente en el código sobre escribir la configuración aprovechando el microprofile config properties eso me permitió que la externalizar entonces eventualmente lo empaque en docker y pude sobre escribir la variable en docker y lo lleve al extremo que una vez empacado lo publiqué dentro de un directorio central de imágenes en docker y con el plan de despliegue adecuado puedo ejecutar el servicio directamente en Kubernetes obviamente tengo que conocer todas las herramientas pero esto es la externalización de la configuración entonces cambiamos pantalla ¿qué aprendimos el día de hoy? primero que todo existen patrones de microservicios para que esos patrones funcionen correctamente yo me auxilio de microservices chasis en esta ocasión utilicé el proyecto Helidon de Oracle que es compatible con la especificación de micro profile y una de las cosas interesantes que tiene es que ya nació como un framework para microservicios durante todo el video fue notable lo rápido que arrancan los microservicios tiene una utilidad en línea de comandos que tiene un development loop para directamente ver los cambios que hacemos en el código y como aplicación fuimos capaces de publicarla directamente en docker cambiando la configuración sin recompilar el paquete e incluso dentro de Kubernetes se encuentra público en este preciso instante probablemente lo voy a dejar ahí algunos días por si quieren probar la url les debería responder en torno 100% Kubernetes entonces si les gustó no se olviden de compartir y nos vemos en la próxima API